Bueno, creo que el favorito de todos los misioneros, que es Camboriú, el predilecto de todos los años, la gente la verdad que ya empezó a consultar, empezaron a entrar reservas como el destino principal. Después trabajamos también con Cayová, otro destino muy solicitado, Ponto de Papagayo también, sobre todo por la tarifa que tiene muy buen precio, y Canasvieras también otro destino para ir para los argentinos. ¿Cuál es hoy en promedio, ponele, vos decías Ponto de Papagayo, que es el más requerido, cuánto está en comparación al año pasado, ¿aumentó algo? Sí, mirá, aumentó entre un 25% más o menos en relación de lo que eran los paquetes, o sea, los precios del año pasado. Este año, por ejemplo, para Ponto de Papagayo, que es el paquete más económico, arranca a partir de los 17.600 pesos por persona, un paquete de 7 noches con traslados desde Posadas, las 7 noches de alojamiento con desayuno, la asistencia del viajero y la coordinación. Después tenemos, por ejemplo, Camboriú a partir de 22.000 pesos, desde Cayo Bal, entre 20 y 21.000 pesos, entonces de ahí arranca. Y después, bueno, sí, ya pasamos, por ejemplo, lo que es Río de Janeiro, que son paquetes que están en dólares, alrededor de 45.000 pesos por persona. Y sí, después tenemos otros destinos como Fortaleza, Natal, Puerto Seguro, a ese precio más o menos. ¿Y todas estas opciones la gente las puede pagar en cuota? Exactamente, sí, tenemos una muy buena financiación, que por lo pronto, si no se renueva, terminaría la semana que viene, que es con el plan de ahora Misiones, que lo pueden financiar hasta en 12 cuotas sin intereses, con un reintegro del 15%, que lo pueden hacer los lunes y martes. En este caso, la semana que viene sería la última opción. Bueno, por último, Pablo, pregúntate, en comparación al año pasado, este mes, que es el mes donde la gente empieza a consultar y algunos a reservar, ¿están igual, menos, cómo? Similar al año pasado, por ahí un poco más retraído, pasa con esta suba repentina del dólar que nosotros tuvimos que sacar nuestros paquetes terrestres del mercado, digamos, para volver a actualizarlos y sacarlos a la calle. Entonces fue un parate, digamos, pero ahora empezó mucho más, empezó mucho más las consultas y las reservas. La gente se va a ir igual. Sí, totalmente lo que yo digo, todos los años por ahí la gente, empieza a hablar y de algún lado termina sacando el dinero o hace algún préstamo o lo financia, pero termina yéndose de vacaciones. Y bueno, nosotros como tenemos abierta la agencia de 8 a 20, entonces eso también hace que podamos facilitarle a la gente poder visitarnos a la siesta. Entonces, digamos, tenemos un horario ampliado y para la gente del interior que viene, hace todas sus gestiones matinales, bueno, aprovecha la siesta. Así que, dentro de todo, no es el movimiento así que podíamos tener el año pasado, etcétera. Está un poco más tranquilo, pero, digamos, creo que se va a ir reactivando una vez que nos acostumbremos a manejarnos con un dólar de 40. La semanita que tuvo una baja fue la de la suba grande, pero las consultas están presentes, las personas siguen interesadas, la gente quiere viajar. Sí, obviamente, va a buscar tal vez opciones por ahí un poco más económicas. Si de repente estaba pensando en un viaje al Caribe, hoy está pensando en un viaje al Caribe brasilero. O sea, bajar de un Cancún a un Maragogi, pero son opciones que están presentes. Y la gente que viaja al sur de Brasil lo va a seguir haciendo. Claramente, por ahí va a buscar un poco más de tarifas, o va a buscar la opción de financiarlo un poco más, esperar el día que hay promociones con tarjetas de crédito. Pero las consultas están presentes y por eso estamos contentos. Sí, lo que está costando un poquito más es el cierre de venta, que igual de todas maneras, durante el mes de octubre siempre es el mes bisagra, y ya a partir de los últimos días de octubre la gente está cerrando, porque ya están todas las... Son meses de consulta, de hacer números. También nosotros en Bozadas tenemos para mí una falencia muy grande, que son las vacaciones para los empleados de comercio. A la gente de comercio no le dan las vacaciones con anticipación. El comerciante lo que hace es especular muchísimo, entonces le tiene a los empleados en espera hasta diciembre. O hay casos que nos ha pasado de gente que llegó a enero, no tenía vacaciones, vino a hacer consulta y a la semana siguiente dijo me tengo que ir mañana porque me dieron las vacaciones. Entonces, eso no permite que los pasajeros por ahí organicen o prevean un viaje un poco más grande, porque no saben cuándo tienen vacaciones. Bueno, cuando haya consultas y lo que por ahí están cerrando, ¿cuáles son los destinos ahora más elegidos? ¿Brasil, Cancún? El sur de Brasil está presente siempre. Camboriú, Canasvieras, Media Praia, nosotros tenemos un paquete muy lindo también en Aguratuba, que está en la frontera entre Santa Catarina y Paraná. Son los destinos que nosotros manejamos mucho más. El Caribe también, la gente que ya conoce, está acostumbrada a Caribe, viene, pregunta, consulta. Tal vez cambiamos los hoteles y también se está vendiendo Caribe. Cuba también es un destino que está en auge, ya que, bueno, por la cuestión que hubo en su momento en Cancún y toda la zona de Río de la Maya con la invasión de algas, la gente por ahí, bueno, decidió cambiar el destino. Cuba también está muy consultado últimamente. Y en porcentaje, esta es la última y te dejo trabajar, en porcentaje con esta suba, si bien decías voces en dólares y demás, o en este caso reales, ¿en porcentaje cuánto más hoy necesita de pesos para ir a Brasil, a acá al sur? Y mirá, en porcentaje, bueno, es medio complicado, pero sí, de repente un paquete que el año pasado con el mismo precio dólar costaba 12.000 pesos, hoy está costando 16. O sea, no es tanta la diferencia, pero sí, de repente el año pasado nosotros lo teníamos en pesos, la temporada lo teníamos en pesos, el viaje arrancó en 12.000 pesos a venderse en el mes de agosto y lo terminamos de vender en febrero a 12.000, con todo el esfuerzo que eso significó también en la temporada pasada, mantener una tarifa en pesos. La gente te pregunta, ¿por qué lo haces en dólares? Porque es la única manera de que nos aseguramos los dos, vos como pasajero y yo como agente de viaje. ¿No ya no tienen esas? En pesos no están, están en dólares, pero entonces vos sabés de que vos arrancaste pagando tu paquete a 380 dólares y lo vas a terminar pagando a 380 dólares. Entonces yo no te tengo que llamar a vos a mitad de temporada para decirte, mirá, tu viaje estaba en 12.000 pesos, ahora sale 14. No, yo ya te digo que el tarjeta está en esto en dólares cerrados y lo terminamos vendiendo a ese precio. Con la financiación de tu tarjeta de crédito realmente no se siente porque vos lo pagás hoy a un dólar conveniente y te olvidás por 12 meses de eso. Se sigue financiando. Se sigue financiando, lo podés financiar en 6, en 12. Tenemos opciones también a veces con mercado pago, pagos online. Las opciones son muchas. Lo importante es que la gente se acerque, que la gente venga, que charle con nosotros y que se asesore personalmente. Porque la verdad es que muchas veces las consultas online no tienen esta familiaridad o no tienen esta cuestión de que podemos agarrar una calculadora y empezar a rayar el papel y decirle, bueno, mirá, hacemos esto, esto, cuánto tenés, tengo esto. Eso es lo bueno de poder venir a la agencia y charlar con nosotros.